La simplicación va a la Champions. Hemos hablado con varios de los chicos, la realidad es que en mi caso a mí muchos los nombres no me gusta dar porque no me gusta sobre todo manosearlos, pero sí hemos hablado con los chicos de los mayores y obviamente otros chicos que no son mayores pero que están también en la selección mayor o que han estado en algunas convocatorias y bueno, a partir de eso vamos a tratar de definir. El tema acá es que en muchos casos no depende de nosotros, no está en nuestras manos y no está en la voluntad de los clubes en que los dejen ir. ¿Qué lugar te sentís vos dentro de la historia del seleccionario argentino? Sos indiscutiblemente un referente, fuiste capitán muchísimo tiempo, jugaste una cantidad de partidos impresionantes, pero sos como un ejemplo de la exageración en cuanto al ojo público puesto sobre un jugador. Desde los Machefax, eras el héroe nacional, es Macheano, te recupera las Malvinas con un escarbadientes, es lo más exagerado que pudiste haber escuchado en cuanto a elogios creo que fue ahí y creo que fuiste uno de los más heiteados después también. Todo es el mundo de la exageración absoluta. Yo sé que el jugador se aísla y que está pendiente de robar la siguiente pelota, de entrenar y estar concentrado, pero ¿qué mirada tenés sobre esto, sobre el mundo de la exageración y la locura que hay? No, la verdad que es como vos decís, es parte de lo que rodea al fútbol, siempre lo he entendido como lo que es, que no es nada personal, sino es muchas veces el lugar que te toca estar, si está otro, es otro al que no querrán, pero sobre todo, Matías, me considero un exjugador de selección argentina que ha tenido la suerte de, como dijiste vos, jugar durante mucho tiempo y nada, lo he disfrutado al máximo, no mucho más. Pero ¿qué consejo le darías a alguien que lo están liquidando en las redes? Te acercás y ¿qué le decís? Además de no le des bola, tranquilo, hace lo tuyo. Bueno, un poco eso que muchas veces puede ser que esa persona se lo tome como que es algo personal hacia la persona y no es hacia la persona, sino es hacia lo que representa o hacia el lugar que le toca estar. Si está otro, el criticado será otro, no mucho más y creo que es importante porque cuando te lo tomás de esa manera creo que sirve para entender de cierta manera cómo son las cosas más allá de no compartirlo, que es una realidad. Yo no compartía ni lo que vos decías, ni los más chefajes en 2014, ni lo que pasó después. No, pero era hermoso, más 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 Cherano con más Llerona. Un poco te le ha llegado porque hasta, no sé si tus hijas o quién, pero tenés familiares que siempre dicen mirá lo que pusieron, mirá lo que pusieron. Sí, lo que pasa es que en esa época todavía, bueno, obviamente existía Twitter y algo de lo que podía ser Instagram, pero no era la locura de ahora. No, pero ¿y en el hate? Ahí tampoco, ahí te aislás porque ya es como demasiado. ¿En el hate? No, no, no. Tampoco uno tiene que aislarse, sino entender de qué va. Es un poco esto. La realidad es que, te vuelvo a repetir, siempre he sido bastante tranquilo a la hora de analizar estas cosas y de entender que, bueno, que obviamente hay gente que no está de acuerdo con lo que uno hace y está en todo su derecho, pero eso no te tiene que... por qué impedir hacer las cosas. Es como te decía anteriormente yo, que hay muchas cosas que no la comparto, pero bueno, las respeto. Es así. ¿Te sorprendió la eliminación de River de ayer? ¿La viste? ¿Viste el partido? Sí, sí, lo vi, lo vi al partido. ¿Sufriste? Sí, sí. Y la verdad que sí, la realidad es que, bueno, que fue un partido raro, estaba raro el partido porque lamentablemente River no lo pudo terminar de cerrar y bueno, estos partidos cuando no los termina de cerrar, el fútbol es lindo por eso, viste, por la, digamos, hasta el último segundo, una jugada te puede cambiar la historia. Y bueno, en estos partidos de Copa Argentina pasa mucho, son partidos trampa, donde, bueno, rivales como Temperley, que realmente ayer lo hizo muy bien, tienen su noche, su oportunidad y bueno, y la aprovecharon. ¿Y qué puede hacer River con eso? ¿Con perder mano a mano? Digo, hay una manera especial de trabajar, vos vas a una competencia donde también podés definir por penales o en instancia de mano a mano. Sí, bueno, creo que se puntualiza mucho lo que le pasa o lo que le ha pasado a River, quizá en algunos mano a mano. Es que se repite, y con el mismo arquero, y digo, hay algo que se repite. Sí, bueno, se puede repetir, pero también se repite que en lo que son los torneos largos, River saca una diferencia abismal. Y eso también muestra la regularidad del equipo en ese sentido. Obviamente que habrá cosas que tendrá que mejorar, pero bueno, creo que venía con un inicio de campeonato muy bueno y en la Copa Libertadores ya clasificado. Creo que hay muchos puntos positivos de que agarrarse. En el fútbol pueden pasar este tipo de cosas, podés tener un accidente. El tema es levantarte, levantarte rápido, que esto no te haga demasiado daño y seguir hacia adelante. Me parece que la dinámica con la que venía era buena. Pero no tiene paz, porque de Michelli pasó de unos tibios silbidos, para mí fueron mínimos, a la indiferencia del aplauso, y de golpe le pasa esto que es increíble. No sé si vos te podés poner en su lugar o qué se puede hacer con eso. Venís bien, construyendo juegos, la gente lo aprobó y te comés este garrón. Bueno, la realidad es que un club como River demanda el hecho de rendir todos los días, de tener resultados todos los días. Pero me parece que Martín lo tiene claro, es alguien que se crió en la casa, conoce el club mejor que nadie, y la verdad que el análisis tiene que ser completo. Yo siempre digo lo mismo, hay que mirar la película y no la foto. Y en la película me parece que Martín le ha dado muchísimas cosas positivas en este año y medio que lleva en River, ¿no? Fuiste un caso único porque te fuiste con Tevez al Corinthians, y fuiste compañero de Messi durante muchísimo tiempo. Quiero saber si hablaste con ambos, ahora, etapa Miami de Messi, se viene la Copa América, y con Carlitos, no sé qué vínculo tenés, pero acaba de terminar también una etapa independiente. Sí, con Carlitos hace un tiempo que no hablo, lo he visto en el predio, cuando ha venido a entrenar con Central, con Independiente, nos hemos cruzado, hemos hablado. Después, como todo, cada uno con sus cosas, con sus compromisos, es difícil encontrarse. Con Leo, sí, he estado hablando estas últimas semanas y, bueno, la realidad de Leo creo que lo encuentra contento, feliz, viviendo otro tipo de etapa, ¿no? Él quizás en Barcelona vivía una vida más, quizás, más sometida a lo que era el fútbol. Hoy en día se ve, o por lo que uno intuye, tiene la posibilidad de disfrutar más a nivel familiar, quizás un poco más relajado de lo que ha vivido los años anteriores en Europa, y, bueno, me parece perfecto. Pero después, en cuanto a lo futbolístico, no hay mucho más que agregar, ¿no? Cada vez que uno tiene la posibilidad de verlo, disfruta de todo lo que hace dentro de una cancha. La última te hago porque ya va a arrancar, aparte, la final Atalanta-Leverkusen a las 4 de la tarde, la final de la Europa League, es el torneo. ¿Qué hiciste por el penal de Montiel? ¿Cómo festejaste? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Saliste a festejar? ¿Lo viste en San Lorenzo? ¿Dónde estabas? Sí, en San Lorenzo, en San Lorenzo. San Lorenzo no es el equipo, ¿no? ¿En San Lorenzo? No, no, en mi ciudad, en mi ciudad. Ahí con el asado que ya se había pasado porque lo teníamos para las 2 de la tarde. Es ridículo, claro. Claro, lo teníamos para las 2 y después, como terminó, la verdad que no nos dio mucha gana de comerlo, pero bueno. Bueno, y aparte, sí, la verdad que lo disfruté mucho en familia, con mis hijos y sí, obviamente nosotros vivimos en una ciudad que no es muy grande, entonces nos da la posibilidad de ir a festejar a los bancos, a la esquina de los bancos. ¿Cómo los bancos? Algo tradicional, así que... ¿Qué bancos? Claro, en los bancos, nosotros tenemos, en la ciudad tenemos, nosotros en la ciudad, en la avenida, en el centro, tenemos una esquina que se llama la esquina de los bancos, donde tenés el Banco Provincia, el Banco Nación, y ahí la gente se junta a festejar lo que sea cualquier logro deportivo. ¿Es el obelisco de San Lorenzo? Bueno, fuimos, exactamente, es nuestro obelisco, sin el obelisco. ¿Y fuiste? ¿Fuiste? ¿Estabas ahí? ¿Fuimos todos ahí? ¿Camiseta argentina? Sí, llevé, llevé a mis hijos, todos, sí, claramente, obviamente, como un hinchamás. ¿Qué camiseta te pusiste? ¿De qué año era? Una de Messi, que me regaló. Ojo, que te la chorean esa, vale un montón. No, no, porque se piensan que es comprada. ¿Qué pedo? Si la tenés puesta vos, pienso que te la dio. No, no pasa nada, no pasa nada. ¿Y tenés conexión? Aparte de San Lorenzo somos todos honestos. Claro, claro, bueno, pueblo chico, pueblo chico. ¿Tienés conexión de casacas y eso? Porque Liverpool, Corinthians, Brasil, Selección Nacional, Mundiales. Sí, casualmente, hace poquito le terminé, terminé de armarlo todo y la verdad que, que nada, es un lindo lugar que tengo en casa, que uno disfruta de tener esos recuerdos. El podio, decime el podio, porque de Messi, saquemos a Messi, las de Messi no cuentan. Y tengo, tengo de todo, tengo desde Iniesta, Piqué, Xavi Alonso, la del compañero del Barça, todo. Steven Gerard, Xavi, Pirlo, Maquelele. Me falta una del Diego, que lamentablemente no tengo de Diego. ¿Cómo no tenés del Diego? Después tengo, no, no tengo, digo, nunca me animé a pedirle. No, de vergüenza, qué sé yo, nunca me animé. No, pero ahí más, estuviste mal ahí, ahora no se puede. Nunca me animé, la vergüenza, la vergüenza. Y escuchame, y no sé, en el cronograma, en la previa de París, si vas a tocar Copa América o no, si podés viajar o estás afectado al operativo París. La realidad es que no creo que me dé, quizás la primera fase puede ser que vaya algún partido a ver, pero después ya imposible. Después ya a partir de julio es muy difícil. La última y te suelto de verdad. ¿Quién ves, el Atalanta o el Leverkusen? Bueno, creo que difícil, porque los dos equipos llegan muy bien. La Atalanta clasificando a Champions también en lo que fue la liga italiana. Y bueno, el Leverkusen con una temporada impresionante. Pero como siempre digo, a un partido es difícil en este caso decir cuál es el favorito, porque puede pasar cualquier cosa. Inclusive dentro del partido puede pasar algo que termine cantando el partido para un lado o para el otro. Lo que sí estoy seguro es que va a ser un partido muy lindo, porque los dos equipos juegan muy bien. A las 4 de la tarde. Javi, un abrazo gigante. Gracias por este ratito. Y lo mejor para París. Ahí estaremos todos bancando. Gracias, Matías. Saludos a todos. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Javier Mascherano, hablando con nosotros del evento de Enterprise. Está por arrancar el equipo de Gasperini, el Atalanta, contra el de Xavi Alonso, campeón invicto en Alemania. Primer campeón invicto, creo, ¿no? Una campaña increíble con el Tucupalacio jugando. Y Musso también en Atalanta. Musso es el arquero del Atalanta. Estoy viendo la formación. Hay un Ruggeri, pero que no es familiar del nuestro. Es Quelettaere. Muy buenos nombres. Lukman. Lukman. Unos trajes, unas corbatas de Lukman. Scamaca. Scamaca. Bueno, igual... ¿Apostás de qué continente es? Quiero decirte que en la entrega de las listas, ayer en redes se viralizó la lista de la selección argentina de futsal. Ah, mirá. Somos todos fans absolutos de un delantero llamado Ignacio Ignoto. ¿Ignacio Ignoto se llama? Gran nombre. Ignacio Ignoto. Después de Ciro Inmobile, un delantero que es uno de los máximos goleadores. Tucupalacio no está en el once titular del Leverkusen. Sí, ahí está. Ese Palacio. Ah, sí. Ese Palacio. Perdón. En la mitad. Con Yaka. Con Incapié. Sí. Yaka y Piero Incapié. El lateral izquierdo. Porque juega con tres centrales. Un lateral subido ecuatoriano. Ex jugador de talleres Córdoba. Piero Incapié. 15.34 minutos. Gracias a Mache que lo tuvimos acá. Carlos Alberto García Moreno. Esto es... No voy en tren. Yo sí voy en tren. Me gusta. Me gusta. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. Porque no hay nadie que mi piel resista. Porque no hay nadie que yo quiera ver. No veo televisión ni las revistas. No veo ya nada que no pueda hacer. Por eso yo no voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. Bueno, cuando era niño nunca fui muy listo. Tocaba el peado como un animal. Yo sé que algunos piensan que soy mixto. Pero yo tengo personalidad. Yo soy de la Cruz del Sur. Soy el que cierra y el que apaga la luz. Yo soy de la Cruz del Sur. Aquí y en Everywhere. Yo soy de la Cruz del Sur. Y enero de la Cruz. Y enero de la Cruz. Yieres. No voy a ver, no voy a dar No voy a ver, no voy a dar Estuvimos en el centro audiovisual inmersivo en el marco del vigésimo aniversario de la campaña de DAV, belleza real Urbana Play presente en el evento de DAV por los 20 años de su primera campaña, belleza real Este año renuevan los votos con una nueva campaña que se llama El Código Vamos a ver de qué se trata Estamos con Pia Fittipaldi, brand manager de DAV en este evento por los 20 años de la primera campaña, belleza real ¿Por qué están renovando los votos? ¿Qué está pasando en esta actualidad? Bueno, en realidad DAV se caracteriza por hacer estudios sobre belleza Y este año lo que hicimos fue el estudio más grande sobre belleza que una marca haya liderado en algún momento Encuestamos a 33.000 personas en 20 países diferentes Y todavía seguimos encontrando muchos resultados Que en realidad lo que nos dicen es que sigue habiendo muchos estereotipos de belleza Que a las mujeres les resultan inalcanzables Es decir que creemos que todavía tenemos que seguir trabajando para promover la belleza real Y generar un poco más de felicidad Bajar los niveles de presión y de angustia que a las mujeres les genera Estos inalcanzables espacios estereotipados que muchas veces la belleza genera Bueno, ¿y a futuro qué nos queda entonces? A ustedes como marca y a nosotros como consumidores En realidad yo creo que lo que nos queda es disfrutar mucho más de la belleza Y que sea un lugar mucho más lúdico Un lugar divertido Algo que nos haga sentir bien Y que no nos genere ansiedad Gracias Pia Fittipaldi Brand Manager de Dow Hoy llegas al súper sobre la hora Y como estás a mil por hora Metés atajo mental y te ahorrás unos cuantos minutitos Porque en tu cabeza ya tenés ese 30% de ahorro en Jumbo, Disco y Vea Si sos cliente Santander Select O si cobras tu sueldo en Santander Pagando con tus tarjetas Santander Visa Con la del Santander tenés este y muchos beneficios más todos los días Hermosa tarjeta, ¿verdad? Disponible para cartera de consumo y comercial Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulten santander.com.ar Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. No responden en exceso de su integración accionaria ¿Sufrís de aftas? ¿Lagas? ¿O heridas por brackets? Oralzone Max Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica Que calma el dolor y no mancha Oralzone Max Tu boca lo pide a gritos Urbana Play anuncia Señoras y señores El sábado, primero de junio Fútbol o muerte en el Teatro Grand Rex Compra tus tickets en tuentrada.com Fútbol o muerte en el teatro Así como lo escucharon muchachos Vamos a estar nosotros tres La piba de espalda Invitados especiales Fútbol o muerte Fútbol o muerte Fútbol o muerte Fútbol o muerte Primero de junio En el Teatro Grand Rex Un evento Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Se viene la copa Y en Cerveza Schneider Bajamos el precio Nuestro latón 7.10 A 1.500 pesos Schneider Sponsor oficial de la selección argentina Schneider Beber con moderación Prohibida a su venta Menores de 18 años Consultar bases y condiciones En www.cervesashneider.com.ar ¿Buscás un lugar para vivir Unas vacaciones en familia? Prepara tus maletas Dejá los mejores destinos de playa En México o el Caribe Con Dreams Resorts & Spas Y disfrutá de un resort Todo incluido Elegantes suites Comidas y bebidas internacionales Ilimitadas Entretenimiento Sin fin Y más www.dreamsresorts.com O consultá tu agencia de viajes Fabric Sushi Te invita a descubrir La fusión peruano-japonesa Con los productos más frescos Búscalos en Instagram Arroba Fabric Sushi Y enterate de todas las novedades Vos sabés que el jabón ala Le gana por goleada a las manchas Pero esta vez A esas que quedaron En las camisetas de la selección No queremos sacarlas Porque son las huellas Que dejó la cancha En cada partido Manchas de tierra De pasto Manchas de orgullo Ala Sponsor de las manchas Que nos dieron la tercera Porque ensuciar se hace bien Conocí más en ala.com.ar Urbana Play 104.3 Estamos en TikTok Arroba Urbana Play FM Somos la radio que ves En todo el mundo Hay días en que necesitas algo reconfortante Una sopa NOR En minutos Tenés un plato calentito Delicioso Y que te hace bien Metele magia Metele NOR Sopas de vegetales deshidratadas Seguir preparación de acuerdo a modo de uso BBVA presenta Al top, top, top del humor ¿No te pasa que con los precios Ya perdiste la noción de todo? La gente con el maple de huevo Conseguí un maple de huevo A dos mil dos ¿Dónde? En Santiago del Estero Sale el micro y a la noche Volvemos todos con los maple ¿Viste? Moldavski vuelve al Teatro Apolo Entradas en venta en plateanet.com Y en la boletería del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita a Valian Cobertura Médica Subite a ON De Acción Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Mamá, mamá El otro día vi una propaganda de Lucchetti Que decían que tenía unos fideos fatty al huevo rico y accesible Le pregunté a la inteligencia artificial italiana ¿Qué significa todo esto? Y me dijo Lucchetti lo tiene tuti Ah, Lucchetti lo tiene todo ¡Qué bárbaro! Para más información consulte en www.mamaluchetti.com.ar Fideos secos con huevo ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil Te prometemos un camino emocionante Vení a entrenar con nosotros y desafí a tus límites Descubrí lo que sos capaz de lograr ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six Donde la transformación comienza hoy Seguinos en nuestras redes Urban Six Entrenamos en serio Esta campera me encanta Gira Mundial La primera experiencia interactiva y multimedia Que recorre la vida de Leo Messi The Messi Experience Urbana Play 104.3 Radio Oficial Más información en Arroba The Messi Experience ¿Sentís que tu casa huele a lo mismo de siempre? Probá el limpiador aromatizante Poet Que tiene fragancias intensas y duraderas Con esa limpieza fácil y efectiva que buscás Usá Poet en múltiples superficies Y dale un toque único a tu casa Con Poet Sentí tu casa Lea atentamente el rótulo Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas Pensá en una brama rica Suave y refrescante Después de un día largo Ahora Sumale que esa cerveza fue gratis ¿Viste? Lo gratis se disfruta más Canjeando cuatro chapitas de brama Te llevas un litro gratis Sí La brama que ya está buena Ahora encima es gratis Brama Gratis Bebé con moderación Provida a su venta a menores de 18 años Promoción sin obligación de compra Para más información, consulte, bases y condiciones En www.grama.com.ar Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Yo ya estoy listo para vos Somos la radio que ves Vamos a presentar El juego del calamaro Eso vuelvo a decirlo Sweet game El juego del calamaro Tiene tiempo para participar Todas las semanas El juego del calamaro Así tiendan a jugar cinco o seis horas Qué bonito Hasta que alguien sale victorioso Y alguien derrubado Que comience el juego Calamaro Exactamente Qué lindo tenerte de nuevo Qué lindo volver a verte André lo querido El juego del calamaro Y el helado de volta Me pueden dar vouchers Quiero vouchers ahora Y lo paso a buscar ahora Yo también Lo paso a buscar ahora El helado Directamente Cuando me voy a casa Previo paso por la quiropráctica Que me arregló Guati No sé Preguntame qué es un quiropráctico ¿Qué es un quiropráctico? Te lo va a explicar muy bien eso Pero arreglé con Guati Le dije ¿Pero cuánto dura la sesión? Pensé me iba a decir dos horas Me dijo quince minutos No sé qué ¿Tú cortito es? No, un poco más No, pero en esa parte Te tiene que entrevistar Primero te hace una par de preguntitas Ah, me da psicoló Me da un homeópata No, pero ¿qué te duele? ¿Qué te pasa? Sé que tiene un aparato Para medirte algo de la columna Porque nos mostró Hoy me duele un poco La columna vertebrárica Mirá, te tengo ¿No crees que vaya yo? Me tenés de frente Me estás observando mucho Y me gustaría en tus conclusiones Cuánta tensión ¿Qué dice mi lenguaje corporal? Hoy homenaje de Michelis ¿Qué dice el lenguaje corporal de cada uno? El lenguaje de Chini Es que tenés que dormir más Ah, este momento Mirá Es que noche a noche No, Chini está regalada Es terrible No, no, está acá No, no, está acá Está estudiando mucho Está estudiando mucho Acá recientemente vacunada Son delicadas Muy vaci Recién la vacunaron ayer No se va a agarrar una gripe En todo el año Ayer la vacunaron El Diego la estaba vacunando seguido Para ver A Chiara Mastranche Lo que se escapa La Chini es esa sombra Que está ahí atrás De los astuos No, tenía la tarde ideal Que es Vas a la quiropráctica Pasás por Volta No sé lo que es Sí, Volta a buscar el helado Lo descubrirás Me quedo en casa Te quedás en casa Hacés un Playoff de NBA Agarrás y hacés café Bien concentrado Que tenemos hoy Sacás una bocha de helado De Volta Que vas a pedir dulce de leche Le tirás Dulce de leche es Lo único confirmado hasta acá Es que va a haber dulce de leche Bueno, le tirás el café Pero me quiero cuidar Bien concentrado Y te comes un afogato Nunca comí el afogato Con el afogato Me tiene los huevos llenos Me vi Inquiriando afogatos Te he vivido Pasé el viernes por ahí Esto es como el tema Es mi dilo El afogato Yo pongo un tema El afogato Cuando estoy muy abajo Vos te comés un afogato Había ido cerca A una nota Por la Argentina Increíble Fuimos a comer Y Eduardo me dice Uy, el postre En el lugar en el que estábamos No era rica La carta de postre Y dije ¿Sabes que estamos muy cerca Del afogato Del afogato local Zucca, quiero dos kilos Yo también quiero ¿Está ok? Son dos para cada uno No, serían seis Seis kilos Mirá, Chini también Dos kilos de vuelta ¿Le vamos diciendo los sabores? Y de proviso De bien Para mi vida Medeo Y me hizo Pará, queremos Y me hizo En el cielo Infinito Basta Marto De apurarnos Pero algo está mal Esto es Volare Una gran versión De Maxi Truso Él es más hotelero Hotel California Shipsy King Pero me acuerdo Cuando vinieron los Shipsy De nuestra tierra Hace un momento inolvidable Para mí Le pregunté por esta canción Y no se la acordaba No Esta la hicieron los otros Matías No la hicimos nosotros Claro Los castillos O los reyes Muy bueno que sean Castillos y reyes Cómo se dividió La herencia De los Shipsy Le preguntamos por la de tu amigo Fiel que hicieron No la habíamos hecho nosotros Esto es lo máximo Esto es lo máximo Lo voy a escuchar Hoy a la noche Lo voy a escuchar Este arranque Pará Dedos Lo amo a Dedos Dedos Yo te imagino Prendiendo Prendiendo velo Los dos minutos Vinieron muy temprano Una buena y una mala Vinieron muy temprano Esa es buena A probar sonido Había que armar Muy buena Tienen el mismo set Que si tocaran En Luna Park Y la mala La mala es que Paralelo al armado Arrancó la birra En el mismo momento Del armado Llevan dos horas De armado Y dos horas de birra Y bueno Esa es la mala Vamos a jugar Juegos de Calamaro Justamente ahora Porque hoy Cierran los dos minutos En vivo en la terraza Tremendo Y gracias a Volta El helado argentino Alguien al aire Al 47756688 Nos encariñen Hola buenas tardes ¿Quién habla? Hola Sí ¿Quién es? Gabriela ¿Cómo estás Gaba? Todo bien ¿Estás nerviosa Gaba Gaba Gé ¿Estás nerviosa? No, nada Para nada ¿Dónde estás? ¿En un auto? Ahora estoy justo entrando A Unicenter Voy a estacionar ¿Qué vas a comprar ahí? ¿Vas a comer? ¿Qué vas a hacer? No, tengo que cambiar Un regalo de mi sobrinita Un clásico Ir a un cambio de regalo ¿Y vivís en zona? ¿O fuiste de lejos? Zona Norte No, Zona Norte vivo Bien, perfecto ¿Tenés hijos Gaby? Dos hijos Pero que no están conmigo Suspira ¿Dónde están? Una vive en Estados Unidos Tiene 25 años Y el otro se fue de intercambio Seis meses Tiene 22 Y viene en julio recién Hablemos del nido vacío Los estás extrañando El nido vacío Durísimo ¿A cuál extrañás más? Al de 22 No, que se fue a vivir No, el intercambio Es un intercambio El otro se fue Al de 22 Al de 22 No, dígate Porque es el hijo ¿De dónde vive? ¿En qué ciudad de Estados Unidos El otro? Mi hija No, mi hija Es la más grande Vive de los 18 Que estudió allá Vive en Salt Lake City En Utah Re lejos Sí Y el chiquito Se fue a Barcelona ¿Y qué hace en Salt Lake City? ¿Son mormones? No, no Es una pista de esquí Hola mamá Soy mormona No, quizás es una familia mormona No, no, nada Le tocó Estudió en Estados Unidos Porque nosotros vivimos Mucho tiempo afuera Y le tocó El trabajo que consiguió Está buenísimo Trabajan En Goldman Sachs ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿El catalán? Esto es una torrante Que fue A Barcelona Aparte Barcelona Está picante Barcelona Te digo Fui a España Bastantes veces En los últimos años No quiere volver Quiere cambiar el pasaje Quiere quedarte allá Ya te dijo Quizás Pero vuelvo en Ibiza Se va a Ibiza Se va a hacer un comporte Se va a Ibiza Es un vuelo de 40 minutos Es como ir a Pilar En el día En el día A una fiesta Y vuelve 40 minutos 10 dólares 10 euros El pasaje Es un vuelo low cost Te va de joda Es un éxito total Y Barça picante De 1 a 10 ¿Cuánto los extrañás? 11 Y al Felipe El chiquito 10 ¿Y quedaste sola O con marido Perro todo? Marido Y al otro día Que se fue mi hijo Adopté una gata Viene ¿Cómo le pusiste a la gata? Felipe Asia No, Asia Asia de Cuba ¿Y qué tal Asia? ¿Acompaña? Para ver el quilombo Que hacía Felipe Hermosa, sí Hacía la castré Ah, es re chiquitita Casi no se encarinen No se encarinen Perdón, perdón El juego del calamaro Greatest hit Centralita deluxe Tenés que reproducir Lo que vas a escuchar Atenta, Gaby Upa ¡Ay, ay! ¡Ares! Sí, perfecto Igual a Johnny Extrañamos Ey, Johnny Extrañamos Pero es Miss You ¿Está vivo o lo extrañanos? A Mario Vargas Llosa Mario Vargas Llosa ¿Está vivo o lo extrañamos? Lo extrañamos No, está vivo Mario Vargas Llosa Osvaldo Bayer Perdón Osvaldo Bayer ¿Vivo o lo extrañamos? Ni quién es Osvaldo Bayer Lo extrañamos Es bueno Es una aspirina Está bien Es correcto Tuya, Juan Es tuya, Juan Y Osvaldo Soriano ¿Está vivo o lo extrañamos? Está vivo Lo extrañamos Ay, me dolió Me dolió Me dolió Y quedó sola la gata En este momento Asia con el marido Directamente No, lo corregimos Lo corregimos en vivo Alguien más al aire El 47756688 Se prepara La fiesta inaugural De la Europa League Hola, buenas tardes Hola ¿Quién es? ¿Qué tal? Meri Hola Meri ¿Cómo estás? Bien, muy bien ¿Ustedes? Me alegro ¿Estás sola o estás con alguien alrededor? No, estoy en la fábrica ¿Cuánta gente sabe que estás al aire De los que están al lado tuyo? ¿Nadie o una banda? Uno de casualidad Hay uno mirándote ahí al lado Está de canuta total ¿Qué haces, Meri, en la fábrica? Trabajo de administrativa contable Aprendiendo ¿Qué fabrican en esa fábrica? Hacen cosas con metal y hierro Cosas con metal y hierro Portones de garaje ¿Qué parrillas? Portones de garaje Como te sale solo, ¿no? No, cosas para extracción de petróleo Ah, vos estás metida Trabajamos y nos divertimos Y ahora, en este instante No sé si lo dijiste Y yo tengo mala memoria ¿Pero vos estás escondida ¿En algún lugar en particular? No, es que me da vergüenza Y me río así porque sí Pensé que estabas escondida Tipo en el baño de las chicas Adentro de un cubículo No, son dos hombres Soy yo sola arriba en la oficina ¿Estás en pareja, Meri? Más o menos Algo, algo Algo ahí Fin de semana Pasado y próximo ¿Algún plan destacable Entre el que viene y el que pasó? Mirá, acabo de salir de dengue Me enganché en la gripe Marca Cañón Así que Eso está bueno porque el dengue no te deja Que te cuiden Que te cuiden Si enganchas el fin de semana Alguien que me cuide Va a ser un gran acto ¿Tenés un enfermerito del amor? Claro Como te gusta Campo Subarte Campo Subarte A ver si viene Campo Subarte Campo Subarte Vos nombralo tres veces Y te aparece Campo Subarte Campo Subarte ¿Está vivo o lo extrañamos desde hace una semana? Se murió Sí Qué triste Sí De mis pagos creo que eso O algo por ahí Está probando sonido dos minutos Dejalo Marqui Esta desprolijidad A mí me agrada A mí me agrada Son indignas Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así No Me molesta Un montón Y voy a reír Voy a llorar Vivir la vida Esa es el sumo del odio Esperando la carroza ¿Es de risa o no es de risa? Sí Es de risa Muy bien Sí, claro Uh ¿Y garganta profunda ¿Es de risa o no es de risa? No, depende No No, no es de risa No, no es de risa Debo indicar si el famoso es diabético o no Es un gran ítem Me parece un gran ítem Pero aparte, ¿cómo saber si es diabético? Elvis Presley ¿Diabético o no diabético? Sí Sí, brown sugar Sí, claro ¿Y Jimmy Fallon? Ah, la puta Eh, no No, no es Correcto De avanza Está avanzando Mary Va a tener que compartir el helado en las fábricas Podría ser una mina Debe identificar cuál es una mina de extracción y cuál no No hablamos de género humano Cuatro tiene que acertar La conocida mina Tincalayu ¿Es una mina o no es una mina? Tincalayu Sí Qué buen ruido hay en la terraza Eso no es una mina, Tincalayu Hola ¿Sí o no? Me está matando Júgatela Eh, sí Sí, es una mina Sí, es una mina Correcto Vamos, Tucu Para Maribo ¿Es o no es una mina? A la puta No No, no es una mina Correcto Tiene que meter dos más Las minas de Wanda ¿Es una mina o no es una mina? Eh, no Incorrecto Sí, es eso ¿Dónde quedan las minas de Wanda? En Misiones quedan las minas de Wanda Pobre tuvo que viajar en un avión en clase turista Pobre Wanda Nuestra solidaridad con Wanda Con gente alrededor, dijo Uh, es un montón Es un montón Y bajo pobre ¿Es una mina o no es una mina? Ah, lo que están tocando en la terraza ¿Cómo, cómo? Bajo pobre Bajo pobre, sí ¿Están escuchando la prueba de sonido de fondo? Me parece un montón Para mí es un montón Sí, no, no Es mucho, mucho, mucho Sí Sí, bajo pobre Si mete este, gana, Matías Gana, sale campeón Se lleva el helado ¿Cómo, cómo? Pero ella no se escucha Porque la prueba de sonido del fondo Es que nadie escucha nada Está muy fuerte, ¿no? La prueba de sonido de dos minutos en la terraza Dame, ponchame la terraza Es como que están los plomos tocando Esto van a ver un ratito Es un bardo descomunal Y no les importa No, son ellos Está bueno, está bueno ¿Son ellos? Y ni los veo Es el Mosca Sí, es el Mosca Ahí lo vi el Mosca con gorritos Es especial Nahuel Sol Escuchame Mina Ricci ¿Es una mina o no? ¿Mina Ricci? Sí No ¡No! ¡Y ganó, ganó, ganó! Es una chica ¿Cómo va a ser una mina? Bueno Es una actriz No No se dice así mierda Es una mina Romina Ricci, claro Y qué actriz Muy querida por nosotros Sí, sí, sí Se lleva dos kilolitros de helado Que dicen que es lo mejor Lo mejor ¿A dónde es que vivías, Meri? No, yo de una gran amiga Y te cuento algo Dale La primera vez que yo llamé a este programa Ustedes están en otra radio Sí Y yo empezaba recién a trabajar de protecista en DAL Sí Después de cuatro años de no conseguir laburo Te hicimos tres mil preguntas Y sí Y Emil se me dijo Yo uso dos placas Una arriba y otra abajo ¿Está bien eso? ¿Y vos qué le dijiste? Y yo le dije que depende de Londo Pará Tengo para contestarte el upgrade La respuesta era No era necesaria Sí, Juan usa doble placa también No, yo uso una sola Yo uso doble porque la rompo y uso la segunda Pero depende del caso En mi caso no era necesaria Doble nunca vi Nunca vi doble La de arriba solo se usa Abajo no usas Ahora tengo brackets No, abajo también se usa Pero bueno Esto depende Porque ponele que vos tenés brackets O arriba o abajo Y ya tenés más de 26 Que arriba de 26 ya No tenés reabsorción O sea Tenés que usar placa de por vida Claro Uy ¿Vos tenés brackets, Mary? Nah Buena sonrisa O diente de pucho Pucho mate y vino No, no, no jugo No, no, dicen que sí Que tengo linda sonrisita Ah Una sonrisita dice Que ator Para vos, Campos Ugarte Partidazo Para vos, Campos Ugarte Aparecé Dignate aparecés ¿Dónde está Campos Ugarte? ¿Dónde está Campos Ugarte? Este Trabajando Trabajando ¿Está trabajando ahí cerca? Corta a las 6 de la tarde Corta Está cerca No sé ¿Dónde es el jefe? Está saliendo con el jefe Campos Ugarte Está comiendo a la jefatura Sí, sí A la jefatura Pobre, pobre Mary, te queremos Muchísimas gracias Ponete en contacto ahora con Marto Que te da un voucher Que si lo habilita azúcar Tenés dos kilos de helado Ay, es una belleza Un beso enorme para todos Gracias, gracias Contenta con sus dos kilos de volta Y vi No es para menos Mira, Marqui No te tenía que estabas bajeli Bien, bien Dame una copita de champagne para mí ¿Puede ser? Me gusta dos minutos enchufado Primera vez en todos pasa Que dos minutos va a tocar enchufado ¿La otra vez? Claro, con guitarra Salud, eh Marqui a tu salud Solamente guitarras ¿La otra vez no trajeron guitarra? Sí, pero guitarras acústicas ¿Cómo van a tocar acústico? No me acuerdo No, podés ir a buscar a YouTube Al canal de Urbana Play ¿El quilombo que están haciendo? No, es un quilombo bestial Además, van a presentar el nuevo disco La máquina de hacer cagada Qué nombrazo Que sale en junio de este año Qué nombrazo La máquina de hacer cagada Así decía mi papá a mi hermano Es espectacular Es un disco de covers que la va a romper todo Espectacular Poné, poné, poné Y cortá el audio Me callo así me cortás el audio Y pueden escuchar la canción de YouTube ¡Suscríbete al canal! 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 Hay días en que necesitas algo reconfortante Una sopa nor En minutos tenés un plato calentito Delicioso y que te hace bien Metele magia Metele nor Sopas de vegetales deshidratadas Seguir preparación de acuerdo a modo de uso ¿Sufrís de aftas? ¿Llagas? ¿O heridas por brackets? Oralzone Max Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica Que calma el dolor y no mancha Oralzone Max Tu boca lo pide a gritos Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasó? Matías, M, Levén y Juan ¿Cómo pasa? Estoy rompiendo ¿Cuándo pasan los días? ¿Cómo pasa? ¿Cuatro personas que todo pasa? ¿Cómo pasó? Matías, M, Levén y Juan ¿Cómo pasa? Atalanta le gana 1 a 0 al Bayer Leverkusen A los 12 minutos de la primera etapa Se pone en ventaja el conjunto italiano Con Lucman Gran, gran grone Espectacular Lucaso tiene Para que sufra Xavi Alonso Esto recién comienza En minutos El show del show del Javo Del Javo Milei Pero a las 4 arranca el reparto de entradas Ya hay gente haciendo cola A las 6 entran La Plaza Roma se reparten Las vallas Carina mandó a bajar los pasacalles Con el nombre del Javo Hay todo propio de El regreso de una banda de rock Escucha, vená, está bien Vivimos en un país distópico Vamos a disfrutarlo Vamos a disfrutarlo como se merece Misiones Señores, por favor Silencio que nos ponemos serios La tensión escala Y se suman más sectores Al reclamo policial Desde el viernes Hay un acampe Frente al comando radioeléctrico En la ciudad de Posadas Porque no llegaron a un acuerdo De su sueldo Les ofrecieron 15% aumento Luego un 20% Recomposición Exigen un 100% Además de los policías Y retirados Se sumaron Profesionales de la salud Judiciales Docentes Y guardaparques La situación de ellos Los guardaparques Para tener una idea Se tienen que calentar los guardaparques Si hay un tipo sereno en esta vida Es el guardaparque Pero mirá si no te vas a calentar Que se te caliente un guardaparque El sueldo de un guardaparque No llega a cubrir la canasta básica Uno con 30 años de servicio Con máxima categoría Tiene un sueldo de 600.000 pesos Habló de esto La ministra de seguridad De lo que está pasando en Posadas Estamos hablando de Patricia Bullrich Y dijo La policía puede hacer huelga Pero no puede ser piquetera Desde seguridad Están en permanente contacto Con las provincias limítrofes ¿Por qué? Porque están monitoreando Que la situación Evite una escalada del conflicto Y que sea contagioso El tema de Vamos a pelear por lo nuestro Porque tampoco es que Las provincias que están cerca Están de Diría mi abuela De perillas ¿No están de perillas? No están de perillas No están de búmetros No Y la última Es un audiolibro ¿Verdad? Que vas a tirar Gonzalo Dos delincuentes Que estaban merodeando Por el sector Una de ellas La mujer Trata de saltar la reja Pero tiene pinche la reja Pero debido a las protecciones Claro Su ropa queda atascada Y prácticamente Es excelente Ya que no pudo saltar completamente La reja perimetral Está bajando de la reja Se le engancha el lompa Y se queda en culo Y le oblurean el culo Traje Mostrame el culo Que para eso vinimos Desenganchar la calza Y dice Para eso están los pinches Arriba de la reja Bien pensado Se le engancha Es buenísimo Es buenísima la escena Es un gran blooper De una chorizo Encima un chorro Se le engancha A la mujer Y lo que sí Bueno listo Yo me quedo en culo Y bajo Lo que hace después Es que No creo que lleguemos a verlo Porque el video A veces se corta Sí, claro Se saca el suéter Y se pone el suéter Como si fuera una minifalda ¿Entendés? Para no quedar en culo Y así entra a la morada Lo menos importante Es que se quedó en culo Estás entrando a chorear Bueno Pero hay que correr en culo Lo peor de todo esto Es que Avisan los vecinos Dicen Che me parece que están afanando En una casa al lado Llega la policía Y cuando llega el patrullero Ella está con Un amigo barra novio Que la deja en culo Y se va corriendo Bueno Vos viste que el choreo Exige grandes sacrificios Tenés que salir corriendo ¿Qué querés que haga? Que me ponga a taparte Las piernas Códigos Los ladrones Quedarte Los ladrones Antes Antes los chorros Tenían cosas Yo si soy ella Digo Ese chorro me robó el pantalón Y me dejó en culo Claro Bueno Lo cierto es que No encontró nada Entró a la casa Toqueteó el auto Y demás No se llevó nada Llegó la policía La arrestaron a ella Y el novio Barra amigo Si te he visto No me acuerdo Impresionante Las noticias Del orden nacional E internacional En este caso De Chile Citroën Lanzó el nuevo SUV Es SUV El C3 Aircross El SUV Con hasta 7 plazas Motor turbo T200 Y pantalla Citroën Connect De 10 pulgadas Es el nuevo SUV C3 Aircross Y nadie Se queda afuera No esperen más Para conocerlo No esperen más No 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 Yes I've been black But when I come back No 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 I ain't got the time And if my daddy thinks I'm fine To try to make me go to rehab I won't go 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 I'd rather be at home with Ray I ain't got 17 days Cause there's nothing There's nothing you can teach me But I can't learn From Mr. Hathaway I didn't get a lot in class But I know it don't come In a sharp glass They try to make me go to rehab I said no 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 Yes I've been black But when I come back No 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 I ain't got the time And if my daddy thinks I'm fine To try to make me go to rehab I won't go 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 The man said Why do you think you hid I said I got no idea I'm gonna I'm gonna lose my baby So I always keep up I don't know You said I just think you're depressed This me Yeah baby I just need a friend I don't ever wanna drink again I just Ooh I just need a friend I'm not gonna spend ten weeks Have everyone think I'm on from the man And it's not just my pride It's just till these tears have dry They try to make me go to rehab But I said no 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 Yes I've been black But when I come back No 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 I ain't got the time And if my daddy thinks I'm fine It's what I'm going to rehab I won't go I won't go Pasa que con guantes no se puede hacer todo esto Tu estilo es único Tu ropa también Vestite como quieras Solo Skip tiene toda la tecnología Para mantener tu ropa como nueva por más tiempo Y ahora con sus nuevas fórmulas Vas a poder darle un extra power de cuidado Skip Power Deluxe Mantiene los colores vibrantes Y Skip Power Oxy Mantiene los blancos supremos Uses el que uses Solo Skip Cuida el poder de tu ropa ¿Nos vamos a la terraza? Yo me abrigué porque nos vamos a la terraza Me puse hasta guantes Para ver a los dos minutos Versión enchufada Entren a YouTube No, no se lo pueden perder A ver el show de dos minutos Dos minutos En plan macabro Demoníaco Dispuestos a romper absolutamente todo Algunos dicen que la cerveza sin alcohol No es cerveza Entonces Si estás brindando con tus amigos Mientras tomás una estela artoa sin alcohol ¿Realmente estás brindando? Claro que sí Una estela artoa sin alcohol Con el mismo sabor de una estela No suena real Pero lo es Nueva Estela 00 El mismo sabor Sin alcohol Cerveza sin alcohol Lo sugerimos a consumir Solo por mayores de 18 años Cuando se trata de cuidar A los que más querés Busca dar el 100% Hacelo con Ayudin Ya que lográs 100% De limpieza efectiva Más desinfección Llevas mucho más Cuando elegís Ayudin Llevala a Lavantina Número 1 de Argentina Lea atentamente el rótulo Base en Ilsen Equiurritel Index Lavantina Sabriel 2023 Impermeabilizá tus techos Con Plavicón Fibrado Todo tiene solución Ponerle Plavicón Vos sabés que el jabón ala Le gana por goleada a las manchas Pero esta vez A esas que quedaron En las camisetas de la selección No queremos sacarlas Porque son las huellas Que dejó la cancha En cada partido Manchas de tierra De pasto Manchas de orgullo Ala Sponsor de las manchas Que nos dieron la tercera Porque ensuciar se hace bien Conocí más en ala.com.ar Hoy compré cebada gauchada Me lo vine La cociné mientras cantaba Hacer ejer La riz como el arroz Y es solidaria Cuando compras Cada paquete que llevas Le da cebada a muchos más Genialidad Comé cebada gauchada Es rica y nutritiva Conseguida en el superventada.com.ar Pica, 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 peli Podés retirar por delivery Todo lo que es para tu fiesta En cumpleaños son partidos Son la previa Si se pica la pedimos en Pica, deli Con doble C Pica, deli Con doble C Pica, deli Con doble C Pica, deli En The Turista Nos quedamos hot Por eso seguimos hasta el 25 de mayo Con esta promo bien kenchi Hasta un 40% off Y hasta 9 cuotas sin interés En pesos o dólares En paquetes al exterior Así, en el idioma que quieras decirlo Y al destino que elijas viajar Viajá por tus emociones Viajá The Turista Empresa líder en paquetes turísticos TheTurista.com Estamos en Twitter Arroba Urbana Play FM Llegaron los nuevos Vegetales deshidratados de Nord 100% vegetales sin sal Sin aditivos Y sin conservantes Lavamos, pelamos Y picamos nuestros Vegetales frescos Y los deshidratamos Para que puedas usarlos En todas tus preparaciones Cocina más fácil Y come mejor Con los nuevos Vegetales deshidratados de Nord Cebolla, morrón, espinaca Y zanahoria deshidratada En escamas Nord Libre de gluten En La Cabrera vas a vivir Una experiencia única Disfrutando el sabor inigualable De las mejores carnes Vení a redescubrir La verdadera parrilla argentina Te esperamos en Cabrera Esquina Tames Palermo La Cabrera Casa de Carnes By Gastón Rivera BBVA presenta Al top, top, top del humor ¿No te pasa que con los precios Ya perdiste la noción de todo? La gente con el maple de huevo Conseguió un maple de huevo A 2002 ¿Dónde? En Santiago del Estero Sale el micro Y a la noche Volvemos todos Con los maple, ¿viste? Moldavski vuelve al Teatro Apolo Entradas en venta En plateanet.com Y en la boletería del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita a Valian Cobertura Médica Subite a ON De Acción Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones En go.bbva.com.ar Con maicena tenés todos los trucos Para cocinar lo que quieras Ese bizcochuelo esponjoso Uy, las salsas más cremosas Los ñoquis más suaves Las milanesas bien crocantes Los infaltables alfajorcitos Y todas tus comidas sin tac Usala para espesar, suavizar o rebosar Si tus recetas salen bien El secreto es maicena Con Día llegas Hasta el miércoles 22 Cerveza dorada día Por 473 mililitros a 600 pesos Y 30% de descuento En atún, sardinas y caballa De todas las marcas Y también dulce de leche día Por 400 gramos a 990 pesos Ahorra también con cupones Club Día Con Día llegas al mejor precio por unidad Exclusivo para su ciclo día Solo para consumo familiar No que sea producto De la panama sobre los 100 Máximo 60 días Por compra de ver Con moderación por vida A la venta menores de 18 años Urbana Play anuncia Señora y señores El sábado, primero de junio Fútbol o muerte En el Teatro Gran Rex Compra tus tickets En tuentrada.com Fútbol o muerte En el teatro Así como lo escucharon muchachos Vamos a estar Nosotros tres La piba de espalda Invitados especiales Fútbol o muerte Fútbol o muerte Fútbol o muerte Fútbol o muerte Primero de junio En el Teatro Gran Rex Un evento Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Está bien ser tal como sos Como Mariana Que siempre se tienta con uno más Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo Ser tal compuesto Con su doble acción antiespasmódica y analgésica Actúa en el foco del dolor Qué felicidad sentirse bien Movistar con todo es Con celu Con fibra Y con tele Porque si tu celu es Movistar Tenés 300 megas de Movistar Fibra La internet más rápida del país A 18 mil pesos por mes Y además Con dos meses gratis de Movistar TV Sigamos yendo para adelante con todo Movistar Promo del 2 del 5 del 24 El 31 del 5 del 24 Precios sujetos a futuros aumentos Más info a movistar.com.ar Barra legales Sujetos a disponibilidad técnica y geográfica Urbana Play Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Todo pasa Con un café o con una cerveza a la mano Desde las 13 y hasta las 17 Todo pasa Hay que escuchar al que sabe ¿Me comprende? Loco Está a dos minutos Nuestra terraza Viejo ¡Vamos! Está el Mosca Con un pucho colgando de los labios Está toda la banda Que no tiene apellidos Solo tiene apodos Exacto Papa Monty Mosca ¿Qué pasa Emilce? Se van presentando A medida que los están ¿Se te vino la adolescencia encima? ¡Pará! Mirá el ruido que me hace Estamos charlando Va a participar de un Festi Exacto Dos minutos Pero que no están solos En el Tocada acá No, obviamente Toca El 25 de mayo Contanos algo del festival No escucho nada Bueno Contanos algo del Festi Del festival ¿Se lo escucha? El papá es el domingo Pero no Es el sábado Es el sábado El 25 de mayo ¿Se escucha Gonza? El 25 de mayo Complejo Almedia C Cerca de acá Chacarita Petroso Gorriones Tener Inocencia Loquero Camina Buraña Nd No tenés bolsillo la camisa No tenés bolsillo Todos tus muertos Los brujos Todos tus muertos Quienes habla Y dos bandas más seguros Vamos, carajo ¿Qué onda? ¿Bien? Nunca un verano No, siempre en invierno Ustedes Pero te podés poner una campera también No, me... Entra en calor Un canchero así ¿Cómo estás, Mosca? Más abrigados que la otra vez Yo me abrigué Me sobreabrigué Y está frío Y vos estás muy, muy desabrigado Hijo, diría tu abuela Pero con camisa Y vos también Te sacaste el buzo de River Vive en otro lado Vos deberías ponerte un gorrito Tengo ¿Me pongo la gorra? Ponete la gorra No, no, gorrito Ahora me pongo Ahora me pongo Igual ya con los guantes Ahora me pongo Voy al baño y me pongo No, no, no No, no No quiero que no Listo, chau Con los guantes Con los guantes estoy Estoy suficiente Marcos, disfrutando muchísimo Esto es una maravilla Esta es la infancia La adolescencia Para la máquina De hacer cagadas Va a salir En junio El nuevo disco El cumpleaños del gorro En homenaje a alguno De los integrantes ¿Se lo pusieron? No No, no, no ¿Qué día es tu cumple? Creo que se inventó Dentro de una combi En algún viaje asombroso Por las tierras mexicanas Hablando de viajes Por única vez Lo voy a preguntar Quiero la versión oficial De qué pasó Porque llegan los recortes periódicos No me queremos hacer eco Pero un problema Alguien lo devolvieron Dale mosca Dale mosca Sí, muy fácil Simple ¿Subiste al avión? Salimos de seis Ya llegamos a Bogotá Dos horas y media Tres de escala Bien Hamburguesita Cerecita Bien Subimos a Bogotá Avión Avianca Nunca viajen Es una mierda Avianca de la chupa Entonces bueno En un momento me dormí Había cincuenta minutos Estaba parado El avión en pista Cincuenta minutos Cincuenta minutos adentro del avión El avión Pediste algo para tomar No, no, no Nada Ahí tenés nada Nada Y dije Por favor caballero Podría pasar al baño Siéntese Siéntese Que ya Siéntese en su boteca Que ya va a despegar Primera vez Sí Segunda vez Por favor caballero Puedo ir al baño Hizo así Fue por favor caballero O fue No, yo tenía auriculares Pero lo vi que Dijo por favor caballero Juntó las palmas Hasta ahí La tercera vez Creo que me mandó a mi butaca Que era el anteúltimo Y ya cuando no aguanta más Le dije Por favor Me dejás pasar el baño Que me estoy por orinar Sí Por ahí con otra Ya iba como una hora A hora y diez Entre cada espacio Que pedía por favor Que me dejen pasar Claro Y que Otra vez Vaya a la butaca Y le dije Yo te avisé Y sacó el gusano Sacó el gusano Y bueno Hice unas maniobras Estrambóticas Busqué Las bolsitas de mareo No había Igual ¿Cuántas bolsitas de mareo? No había Igual una o dos Llenaba como loco ¿A dónde orinaste? El piso Pero no, no, no Pero por ahí Contra la ventana En el asiento Hacia el pasillo Fue un caballero Fue un caballero Posteros Iban llegando al río Y dije A los de adelante Se cayó una botellita de agua ¿Qué olor a medio Tiene esta botellita de agua? Sí, una botellita de agua ¿Y qué pasó a partir de ahí? No, y mientras estaba Haciendo el acto de orinar Claro, porque tardó Tenías mucho acumulado No es que lo resolviste En diez segundos Duró un minuto O cincuenta segundos No, y en un momento Claro, como ven que Estaba haciendo Acomodándome En el asiento Para tratar de hacer Lo segundo Los segundos Ah, no, no No, no ¿Lo primero? Y dijo ¡Ay, qué horror! Arrancó el avión Pero arrancó el avión Arrancó el avión No En Bogotá No sé Si me querían bajar ahí Arrancó el avión ¿Y qué pasó? ¿Despegó? Sí, llegó Y se corrió el meo Para adelante Y entonces, bueno No, para atrás No, para atrás Claro, de última Fue para atrás No, pero el chabón Justo me vio Con la mano Dos en la masa Uy, qué horror Yo taicé Igual En la defensa Del azafato Tenía muy buen culo Bueno, cuando bajamos No lo defiendan más Llegaron a Puerto Rico ¿Era o no? ¿A dónde iban? Costa Rica A Costa Rica San José de Costa Rica Yo sabía que bajaba Y cuando bajaba Llegaron a San José ¿Y qué pasó? San José, por supuesto Y ya la había revisada Señor, venga para acá ¿Tiene pasaporte? Por supuesto ¿Qué sucedió? ¿Le contaste esta misma versión? ¿Qué pasó? Le cuento lo mismo Que te cuento a vos Sí, sí Y me dice ¿Solo eso? Y dije Esto de Avianca La reinventaron Dijeron No, pero nada más Que eso sucedió Sí Pedí tres veces Por favor Hora Hora y diez Entre cincuenta y hora y diez Pin, 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 pin Y me dijeron Bueno, sígame por acá Digo ¿Pero qué vos que te contaron? No, que andabas orinando Por todo el pasillo Que quise entrar a la cabina De pilotos Para orinar No Tanto pino tenía Dijeron que me meó la cara La cabeza Le había orinado el cabello A una mujer Esto no pasó Esto no pasó Pero Avianca me mandó Deportar Faltaba que La parte terrorista Que sacaba un cuchillo a los Rambos Y desviaba El cuchillo lo sacaste El cuchillo lo sacaste Esas cosas pasan Pará Y volviste a Colombia Y ellos se quedaron ahí No, quedamos No, yo quedé detenido En Costa Rica Quedamos todos Quedamos detenidos un rato Ok Esperá, ¿y fueron a tocar Cinecantante? Claro Y no quedaba otro Pernoctendo en el aeropuerto ¿Cantaste vos? De Alajuela San José de Costa Rica Sí, claro Y me dijeron A las 2 de la mañana Walter Velázquez Usted se regresa a Bogotá Se regresa a su país Dije, Bogotá Bueno, me tomo un avión En El Salvador Y me encuentro con mis compañeros No sucedió Argentina la banda De Bogotá Estuve detenido en Bogotá Te sacan el pasaporte Y me mandaron a casa Fue un ida y vuelta De dos días Me fui un jueves Volví un sábado ¿Y la banda se presentó En Costa Rica? Sí ¿Quién cantó? Acá Este Impresistible Vamos No, aparte Él vivió como 3 años En Costa Rica Así que era su bar ¿De dónde vivías En Costa Rica En San José? En la calle En la calle En la calle Ahí con los monos ¿Al público ¿Le contaron algo De todo esto? No te escuché Cosas que pueden pasar No las escuchamos Si al público ¿Le contaron algo De todo esto? Sí, no, no, no El productor Que le mando un saludo También a ese hijo de puta Quiso hacer las cosas Ahora cuando vayamos al aire Tenés cuidado No No estamos en el aire Sí, estamos en el aire Con 20 minutos Hola, bueno ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué? Yo ya estaba en Buenos Aires El chabón no quería decir nada Dijo No, no digamos nada Porque me tengo que ir A vivir a otro país Y chúpate una pija ¿Vale a poco? Entonces nosotros publicamos Que el Mosca no estaba Que había pasado esto Y seguimos a tocar Sin el Mosca Sí Entonces El que quisiera devolver su ticket Porque es algo Obvio, obvio Normal Obvio, tiene el derecho El consumidor El que pueda El que quiera Y no el que pueda Bueno Igual era raro Que pase por Avian No Se quedó mucha gente Enojada en un momento también Porque apareció Migración también En el lugar Nos seguían los ratos Como locos Como ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Como el gordo de Mempi La única vez que lo voy a decir La última pregunta es ¿Viene una gira por Europa? ¿Está todo bien el pasaporte? No, ya lo hicimos Y no viene otra ahora, ¿no? Ojalá Ojalá No, eso fue antes De nuestra gira Triunfal a Centroamérica Igual está todo bien Solo Solo Costa Rica Y ya está El Salvador Son los dos minutos, señores Que están tocando en la terraza Es otoño, no es invierno Dale, 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 dale Dale, puto Señor oficial No me diga nada No me puede levantar Señor oficial No me diga nada No me puede levantar Y dice No devolete, no devolete, no 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 Señor oficial No me diga nada No me puede levantar Señor oficial No me diga nada No me puede levantar No devolete, no devolete, no ¡No, no, no! 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 ¡Bravo! ¡Aguátelo, dos minutos! Tenemos un dilema, son cortitas la canción Entran como diez Entran como diez Pero qué burra que tenía El colorado es Al jefe de seguridad Pero, ¿qué le pasó, señor Walter Velázquez? Y bueno Y no te dicen Walter Velázquez hace más de veinte años Claro, te dicen, señor Velázquez, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Nada, saqué la pinchira ¿Saben a qué hora arranca el festival? El festival empieza tempranito Ah, va a ser un montón de bandas Es más, tengo para regalarles Buenos tickets Ah, espectacular Tienen la campera algunos tickets del Mosca ¿Y cuál es la consigna? Dos minutos, el primero que llama Se gana dos tickets Para ver el festival ¿Son dos? Tengo tres Tres entradas, perfecto Sí, regala cuatro Regala cuatro, no te iba Me dieron tres Bueno, tres, para un trío Cuatro Son cuatro Son cuatro Son cuatro Son cuatro Son cuatro tickets Son cuatro tickets Imaginate lo que estaban al lado Corran, miren para otro lado, amigo No, se te pone a mediar el Mosca Se te pone a mediar el Mosca ¡Ay, qué horror! ¡Más, más, más! Estoy le quería cantar a la gente allá En... ¡Dale! Como la casa de... Dos minutos ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Los ansiasТema Que sodas como ves Yo sé voy ¡Otra vez pues podamos irme ¡ united nada! engo cedrina Yo les desharé Inceleraremos Est éltimos ¡Otra vez! ¡ biblical sersey buscar este es por es por los Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso 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 Y eso, y eso, y eso Y eso, y eso Y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso 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 Y eso Y eso, 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 y eso Y eso Y eso, 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 y eso Y eso Yo, y eso Y eso, y eso Y eso, y eso Y eso, y eso Y eso, y eso, y eso Y eso, y eso Y eso, y eso Y eso, y eso Y eso, y eso, y eso 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 Y eso, y eso